... Guillermo, él es el presidente de la Peña Sevillista El Relente... ...hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas, buenas Javier, encantado de estar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros y por habernos invitado. Gracias a vosotros por venir... ...y para nosotros es un orgullo y un placer... ...ceder nuestras instalaciones para lo que necesitéis... ...para la televisión del Sevilla, como no... ...y para el Sevilla Fútbol Club pues en general. Y aparte de Guillermo Jiménez Ballester... ...tenemos a don Ramón Somalo... ...presidente de la Federación de Peña Sevillistas San Fernando. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Es que aquí Mandy ha bromeado esta mañana en la presentación... ...diciendo que Ramón Somalo tiene que ser muy malote. Tiene que ser muy malote, Somalo. Ya recibirá noticia del club. La carta de despido la tendrá en su mesa el lunes de resaca, ¿no? Que se divierta el peña. Que se divierta, ¿no? Que es lo que me queda, ¿no? Bueno, pues lo intentaremos. Bueno, a ver, empezamos con Guillermo. Decíamos ayer que hablamos en Estilo Sevilla en la radio... ...decíamos que está diciendo Ramón que... Mija, no, que tiene la peineta... Ah, vale. Es que Ramón... Está preocupado de su hija. Está preocupado por la niña que le hemos sacado antes de la tele. Guapísima. Él dice que es un Pantoja, se define como un Pantoja. Quiero que salgan los niños de la tele. Sí, sí. Pues nada, enfócalos a ellos y nosotros de vos de fondo. Nosotros de fondo. Bueno, decíamos ayer, Guillermo, que esta caseta es como, supongo, las peñas del Sevilla que tienen casetas, como una segunda caseta, ¿no? Cada uno tiene su caseta de amigo, familiar y luego este es el punto social para ver sede durante esta semana, ¿no? Efectivamente, aquí trasladamos nuestra sede social, como te decía ayer, al Real durante esta semana y, bueno, es una... Es la misma peña, lo que pasa que es situada en este espléndido y maravilloso sitio y, efectivamente, muchos de los socios, pues, tienen sus propias casetas, familiares, de amigos o de trabajo incluso, pero está en la peña, está en la peña, claro. Oye, Ramón, ¿me equivoco si digo que lo comentábamos ayer, que creíamos que era la segunda peña más antigua del Sevilla? Así es, así es, cumplieron los 50, el 50 aniversario lo cumplieron hace unos dos, tres años, creo que lo recordar. En el 2008. En el 2008, exactamente. En el 2008. Primero fue Puerto Osario y después ellos. Puerta Carmona. Puerta Carmona. Puerta Carmona. Puerta Carmona. Pero fíjate cómo va el tema de las peñas que se empezaron a fundar todos por los mismos años, porque hace unos años era Puerta Carmona, ahora el Relente, también hemos tenido la de Brenes. Y ahora este año, dos hermanas, y ahora este año ya vienen Los Palacios, viene Bellavista y un par de Jerenas y vienen varias mallas ahora este año. ¿Qué pasó en esos cinco años que se empezaron a fundar todas las peñas? Supongo que sería un poco el efecto dominó, ¿no? De que se crea una y entonces, pues, se tienen noticias, pues, en otra localidad deciden hacer lo mismo. Y curiosamente muchas son más de pueblos que de la ciudad. ¿Hay diferente ambiente? Tú que has visitado prácticamente la totalidad de las peñas del Sevilla. ¿Hay diferente ambiente entre las peñas más antiguas, las más veteranas, como es el Relente, Puerta Carmona o todas esas, a las de nueva fundación de ahora? Hombre, sí, lógicamente tiene que haberlo, ¿no? Lógicamente tiene que haberlo porque la veteranía es un grado, ¿no?, en este caso, ¿no? Y entonces, pues, hay mucha gente que es de toda la vida de su peña, que hace vida en la peña y demás, y las que se crean ahora, aunque tratan de hacer lo mismo, que en definitiva es buscar la convivencia, pero evidentemente tiene toques distintos, ¿no? Hay más dificultades también de tipo económico, de la masa social que puedan tener. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos 500 socios adultos con los niños, 550, y, hombre, eso evidentemente nos permite el mantener, pues, unos locales, la caseta... Hombre, la caseta le da a las peñas muchas vidas, ¿eh? Mucha, 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 ¿no? Porque eso te hace también de banderín de enganche para socios y demás. Tener una peña en Sevilla es bastante más complicado que tenerla en un pueblo, ¿eh? Bastante más complicado, ¿no?, bajo mi punto de vista, ¿eh? O por lo menos mantenerla, ¿no? Sí, además, de verdad. Vamos, nos referimos a que tenga sede, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Un local en Sevilla no lo vale en otra localidad, ¿no? Y, sobre todo, sirve mucho de apoyo tener caseta de feria. Claro. Oye, Ramón, tú que tienes que contar esto con los peñistas. Desde las peñas del Sevilla, ¿cómo se han tomado lo de la final de la Copa del Rey? Bueno, como no, cada otra, de otra forma, ¿no? Tenemos que ha sido un auténtico atropello ilógico y, bueno, hay que acatarlo, porque no cabe recurso contra ello y, pero que no le quepa la mínima duda, que pongan los obstáculos que pongan, allí el Sevilla estará perfectamente representado por su afición, que iremos en masa, de la forma que sea, aunque sea en el globo este de Burger King que está por ahí dando vueltas. Como sea, ¿no? Como sea. Lo del humo, menos más que el humo no ha sido por aquí, por España, sino encima tenemos que ir a Barcelona. Está por ver, ¿eh? Está por ver. Una de mis experiencias más bonitas como sevillista fue el viaje en tren a Barcelona para la UEFA, ¿eh? De 14 horas en tren, yo no me río más de mi vida, ¿eh? Y incluso yo creo que es algo que nos marca. Yo iba en ese tren. Pero aquel tren sería de 12 o un montón de horas, ¿no? Ya te lo he dicho, 12, 14 horas. Ah, 14 horas. Llegamos cuando Ciudad marcaba aquí con el Gireondín de Burdeo al Betis. A la día siguiente, vamos. Y en Santa Justa se formó una que no había ave en aquella época. Pero ya nos hemos acomodado, ya nos hemos acomodado a plantarnos en Madrid en dos horas y media, a plantarnos en Indóven en dos horas. Pero yo lo que sí quiero hacer en cambio es que todos los viajes son una experiencia y un viaje de 14 horas también lo es, ¿eh? Que después te ríes el doble, ¿no? Bueno, yo a Monaco, el primero, me fui en coche. Estuve 19 horas en coche. Así que te reíste, ¿eh, Javi? Te perdiste, ¿eh? Te perdiste. ¿Cómo que me perdí desde Sevilla? Se rió él solo un montón. Ahí te hicieron muchas paradas, hicieron muchas paradas. No, primero, en los Pirineos, en la aduana, me cogió un atasco de tres horas por lo menos. Pero bueno, que cuántos kilómetros hay a Monaco, que hay un montón de kilómetros. Hay muchos, hay muchos, dos mil y pico, ¿no? A 90 kilómetros por hora que mi coche no tira. Bueno, depende de dónde salga, ¿eh? Si sale, mirá que está más cerca. Que mi coche no tiene caballo, mi coche tiene poni. O sea que directamente estoy... Bueno, entonces un atropello. ¿Y tú, Guillermo, cómo lo ves? Hombre, evidentemente no lo han jugado, que se suele decir, no lo han jugado. Y bueno, pues salimos perjudicados. Pues salimos perjudicados por la hora de desplazamiento, porque económicamente es más caro. Y por qué, bueno, pues porque no han sido ecuánimes en la decisión. A partir de ahí digo un poco lo que dice Ramón, que eso no nos va a echar para atrás y va a haber gente pues a tope y todas las entradas que se nos adjudiquen pues estarán llenas de sevillistas. Y bueno, por otro lado, pues el otro día pensaba también, digo, bueno, pues en Barcelona hay muchos sevillanos, mucho andaluz y entonces, bueno, pues a lo mejor... Ahora el viernes, te anticipo, el viernes nos desplazamos allí a Barcelona porque vamos a tener un encuentro con todas las peñas de allí para hacer que mover todo el andalucismo con todas las casas de Andalucía que existen en Cataluña. Y vamos a tener incluso una presencia en la feria de abril que montan allí en Cataluña. La miniferia que dicen, ¿no? Con el objeto de hacer de que todos los andaluces que se fueron allí a trabajar y que llevan allí muchos años pues sientan como suyo la Copa del Sevilla y el objeto de que sean todavía bastantes más los que apoyen al Sevilla. Oye, y que sabemos que la Federación de Peñas siempre da la oportunidad a cada una de las peñas o redistribuís como podéis organizarles un viajecito económico para que siga apoyando al Sevilla. ¿Se sabe algo de si en esa final se va a facilitar algo a las peñas? Eso sí se sabe, que se va a facilitar de todo punto, tanto a las peñas como a los socios, para conseguir que sean los viajes lo más económicos posible y que haya la más variedad posible de viajes. Y, en segundo lugar, no se puede saber más detalles por una razón muy sencilla, porque es que al día de hoy no sabemos la fecha. Eso es otra, o sea, que ya no es Barcelona. Es más grave que Barcelona. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque si supiéramos ya la fecha de Barcelona... Tú no vas a tener problemas en la empresa. Ya ve cómo le pido el día. Yo ya algo mal, ¿no? Lo tengo más chungo. Yo tengo más problemas, porque si no me dan el día libre, a ver con qué cara digo yo que ese día no voy a trabajar porque estoy malo. Cada vez que me den la razón es positivo, tú piénsalo desde ese punto de vista. Don Ramón, le tengo mucho aprecio a usted. Ojalá fuera Mutu. Yo no pienso que usted sea Somalo, ¿eh? Sopeo, ¿no? Bueno, pues ya lo ha oído toda la audiencia de Sevilla Fútbol Club de la de Sevilla Fútbol Club de la televisión. Ramón Somalo se compromete con un servidor a mandarme como representante de la afición sevillista allí a Barcelona, ¿no? Estás deseando ir, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me pongo en huelga, vamos, yo me pongo en huelga de hambre. Allí iremos todos. Después de la tortilla de jamón me pongo en huelga de hambre. Sí, bueno, pues nada, que nos alegra un montón teneros por aquí. ¿Soy feriente los dos, no? Sí, sí, bastante. Sí, bueno, sí, un poquito. Tú ahora... De luna a domingo, de luna a domingo. Yo de domingo a domingo, yo de domingo a domingo. Ahora te vas a la comida del Sevilla Atlético, ¿no? Oye, que vaya a tener el Sevilla Atlético como en los tres últimos partidos, ha remontado el vuelo, que se complicaba la cosa, ¿eh? Sí, yo creo que con el cambio de entrenador, que desgraciadamente tuvimos que adoptar esa decisión, yo creo que el equipo ha dado un giro muy importante y se le ve otras hechuras, se le ve que los chavales han cogido más confianza y la verdad es que juegan al fútbol que da gusto verlo, ¿no? Yo animo a todo el mundo que vaya a verlo, porque la verdad es que merece la pena, ¿no? Ha sido un cambio como el que se usó en la primera plantilla, a ver si se creaba una reacción, y en este caso en el Sevilla Atlético, pues ha sido radical total. Sí, sí, así es. Guillermo, muchísimas gracias por esta bienvenida. Viera, vosotros. Un año más, ¿eh? Muchas gracias. Y que sigan siendo muchos. Venga, estupendo, aquí tenéis esto abierto a vuestra disposición. Ramón. Estamos aquí. Que muchísimas gracias por haber estado un año más con nosotros. Y que sigamos viniendo muchos años. Muchas gracias.